Ayos, también escucho tus planteamientos en torno a este tema que debe de ocuparnos a todos. Fíjate, Vicente, que bueno, obviamente no puedo estar más de acuerdo con la Lina, pero sobre todo hay que hacer esta parte de trabajar mucho en la conciencia de la gente, porque ellos, los que hacen esta CIPAC y esta idea de lo que no funciona es el socialismo, el comunismo, los rojos, los que nos están quitando la democracia. Eso es lo que nosotros como personas que nos dedicamos a esto de la comunicación tenemos que meterle mucha galleta, justamente porque esta idea, ellos mienten por convivir, es la única forma que tienen para llegar a la gente. Le hablan a la gente desde la ignorancia, desde el falso socialismo que se está reimplantando cuando no hay un solo país así socialista como dijeran los libritos. El comunismo, ellos defienden obviamente el derecho a la vida, la prohibición del aborto, es decir, ellos van en contra de todo el progreso que a nivel mundial se está alcanzando en materia de derechos humanos, en términos generales. Entonces, creo que es obligatorio que en esta idea que ellos tienen de ganar la voluntad de la gente, nosotros ganemos precisamente en la parte de información, porque llegan con un discurso muy, según ellos, muy bien articulado para fortalecer a las derechas y a las ultraderechas del mundo con esta idea de llevar a los fantasmas del pasado al presente. Y entonces vemos a personajes, a mí me parece que, perdón que lo diga, pero un actor de poca monta como Verastegui, pero que está muy empoderado porque como era muy amigui del expresidente Peña Nieto y era el único que fotografiaba desde adentro la habitación, con la residencia que era este avión presidencial, él cree que tiene esta obligación de abanderar a la ultraderecha en México y pues está arropado por gente, sí de poder, sí con la idea de arrebatarle al pueblo la voz y el voto. Entonces, sí es importante escucharlos, no hagamos como, perdón, los que tenemos gatos sabemos que aunque la tapen con la arena, pues la caquita sigue estando ahí, entonces el taparla no implica que no esté. Creo que es importante que trabajemos justo en la parte educativa, que la gente sepa a lo que se va a enfrentar cuando lleguen a pedirles a lo mejor el apoyo y a ofrecerles, como siempre nos ha pasado, espejitos a cambio de su voluntad. Esa es la parte que yo creo que hay que trabajar muy ampliamente y a profundidad para poderles retobar con argumentos. O sea, ellos vienen con las mentiras, nosotros salgamos con los argumentos porque esta idea de el capitalismo es bueno, lo cristiano, lo religioso es bueno, lo limpiecito, lo güerito sí funciona, en cambio el pueblo no sirve, no piensa y les podemos arrebatar los votos, es lo que al final de cuentas engrandece las urnas cuando llegan a pedir el voto porque se acerca alguien, pues como el Peña Nieto, el Peña Nieto, el Peña Nieto bombón, te quiero en mi colchón, pues a lo mejor sale este con los ojitos verdes y a lo mejor no faltará la que se encandile y suponga que también se lo va a llevar al colchón como una mera falacia. Entonces creo que es importante que nosotros le demos por la parte de la cultura, del compartir con la gente, que no le tenga miedo al estudio, al adentrarse y averiguar qué rayos quieren decir cuando salen los discursantes como vamos a quitar del mundo el socialismo, el comunismo y a los rojos, porque solo lo hacen desde la plataforma del miedo y nosotros tenemos que vencer al miedo rompiendo la ignorancia por completo. Oigan y...